En las instalaciones del Club Central se realizó la ceremonia de instalación del Consejo Directivo 2018-2019 del Club de Leones de Trujillo y la proclamación de Carla Torres Romero como la máxima soberana de la edición 68 del Festival Internacional de la Primavera. Dicho acto contó con la participación activa de los socios, autoridades, auspiciadores e invitados especiales que encaranaron este tradicional evento leonístico, donde destaca la confraternidad y respaldo hacia la nueva directiva. Por la ciudad de Trujillo, por el Club de Leones de Trujillo, honrar fielmente los estatutos que nos dirigen, si así lo hicieres, que Dios, la patria, la luz internacional, la ciudad de Trujillo y el Club de Leones de Trujillo los premios y los contrarios, los demás, han sido juramentados. La ceremonia inició con la juramentación que fue presidida por el pasado gobernador del Distrito H1 Perú, Luis Caro Rodríguez, quien dio juramento a la Directiva 2018-2019 del Club de Leones de Trujillo, la cual es presidida por Roberto Valdivia Terri. Quienes conformamos el Consejo Directivo, entendemos que el desafío que nos planteamos el año pasado aún continúa y estamos dispuestos a seguir velando por nuestro club, sosteniéndolo hasta dejarlo firme y no desmayar en el respeto y cumplimiento de los postulados leonísticos y de nuestra misión de construir ahora un mundo más justo, más sano y más digno. Acto seguido, el flamante presidente realizó la imposición de banda y presentación de la reina infantil, Liz Angélica Mera Reina, quien representará a la niñez liberteña. Siguiendo con el protocolo, se realizó la imposición de la banda y la proclamación de la señorita Carla Torres Romero como reina del 68º Festival Internacional de la Primavera.